Hola a todos cómo están me da mucho gusto que estén nuevamente aquí en otro vídeo más de mi canal el jardín de Anaís pues chicas y chicos el día de hoy quiero que me acompañen vamos a realizar una hermosa maceta colgante utilizando botellas de refresco así que acompáñenme bueno pues vamos a iniciar y como les comenté vamos a estar utilizando botellas de refresco en este caso yo voy a estar utilizando estas botellas que son de esta marca y pues como ustedes ven son de color verde así que yo el día de hoy no las voy a estar pintando me encanta mucho este color así que solo les voy a estar quitando lo que es la etiqueta como pueden ver ustedes yo voy a estar utilizando dos botellas del mismo tamaño estas creo que son del litro y medio y estas son de dos litros pueden hacerlas del mismo tamaño de botella que tengan yo en este caso porque quiero hacer va a ser de dos niveles la primera va a ser un poco más pues delgada y la segunda va a ser un poco más este ancha ya saben que a mí me gusta utilizar niveles para mis macetas vale y ahora lo que voy a hacer es que les voy a estar quitando esta partecita miren acá viene toda derecha y en cuanto empieza la curva esa parte es la que voy a cortar sale entonces se lo voy a estar quitando a las cuatro botellitas ya saben con mucho cuidado nuestro cúter al menos a mí me sirve para hacer el primer corte introducir la tijera y empezar a contar así nos tienen que quedar así bueno un poquito más derecho sale chicas tampoco tiene que quedar súper derecho ya que esto lo vamos a estar uniendo con la otra botella así que no se va a notar bueno miren ya tenemos cortadas nuestras botellas incluso si ven aquí esta las corte un poquito más abajo que las otras igual porque quiero que queden un poquito más chicas y luego un poquito más grande la de abajo sale bueno ahora lo que voy a hacer es que miren lo que voy a hacer es que voy a meter esta adentro de esta vale lo que quiero es hacer un cilindro o una base que quede bien embonado acá miren esta va a ser nuestra maceta vale esta va a ser la primera parte entonces lo mismo vamos a hacer con la otra y la vamos a meter hasta que embonen muy bien que ya se vean o que queden bien apretaditas sale miren aquí ya tenemos dos bases dos cilindros que son nuestras macetas ahora lo que vamos a hacer es que les voy a quitar pues la partecita donde vamos a estar ocupando este o donde vamos a estar poniendo la lo que es el sustrato la tierra y bueno vamos a empezar por acá les voy a hacer una más o menos que es lo que vamos a cortar para que ustedes ya lo vayan haciendo en casita estas macetas las verdad es que pues ya las he visto y ustedes me imagino que también ya las han visto las hacen con la pura botella así y las este cuelgan pero a mí no me gusta que quede no sé como que tengo algo por ahí alguna algún problemita porque yo tengo que ver que las cosas estén como que tengan un orden vamos a decir entonces yo no quería ver la punta de la botella acá entonces se tiene que estar de los dos lados iguales y es por eso que lo estoy haciendo así miren ya aquí como pueden ver ya le marqué lo que pues es un rectángulo sale es lo que vamos a cortar para poder tener lo que es este la maceta miren aquí está el otro sale pero antes de que nosotros vayamos a cortar vamos a ocupar lo que es el cautín y ya lo tengo por aquí bien caliente miren voy a empezar a introducir el cautín toda la vuelta aquí donde están las uniones no en la partecita que vamos a quitar no tiene caso solamente en la parte donde vamos a estar uniendo las botellas y le vamos a poner unas dos esto lo que hace es que al hacerlo ay miren chicas ahí voy otra vez miren lo hice adentro de del cuadrito no pasa nada porque lo voy a cortar verdad pero fíjense debe ser en la parte de afuera de afuera y vamos a ver que queden bien unidos que queden bien unidas las dos botellas tanto la de adentro como la de afuera para que queden ellas pegaditas la intención es de que las dos botellas queden muy pegaditas igual vamos a aprovechar y vamos a hacer por la parte de abajo que va a ser nuestro hito de drenaje vale chequen bien para que no se equivoquen como una servidora y así miren aquí ya quedó vale ya hicimos acá por la parte de afuera le hicimos y ya esto aunque yo quiera ya no se separa porque porque ya las dos botellas están unidas vale esto nos sirvió para unir las las dos botellas entonces voy a hacer lo mismo con esta otra cosa vamos a aprovechar para ya poder desconectar el cautín y que no nos quede así le vamos a hacer en esta bueno me acuerdo voy a cortar primero para que ustedes para que lo podan ver y me puedan entender bueno pues ya mire ya tenemos nuestras dos basecitas ahora como les dije voy a volver a tomar mi cautín y lo que voy a hacer es que les voy a hacer aquí en esta partecita hoyitos donde yo voy a atravesar lo que es el mecatito para que se pueda colgar recuerdan cuando hicimos las el colgante con cajas de leche así de esta manera estamos haciendo esto pero ahora pues es con botellas de refresco vale entonces hacemos una acá y a la misma línea a la misma altura vamos a calcular que salga que no se vaya todo el hueco hacemos otro por la parte de arriba y así de los dos lados bueno ya que está así miren ahora vamos a estar ocupando mecatitos esa ocasión igual a mí me sobraron dos mecates de la caja que volvimos a hacer y bueno pues eso es lo que vamos a meter primero vamos a introducir lo que es nuestra base grande ya ustedes si la hacen del mismo tamaño pues no pasa nada pueden utilizar botellas del mismo tamaño y hacerlo del nivel que ustedes quieran aquí debe tener un nudo muy apretadito para que no se salga yo en este caso lo estoy haciendo nada más de dos ya saben que a mí me encanta hacer esas macetas que tengan dos o tres niveles igual le pueden poner muchísimos más eso ya es a gusto y consideración de ustedes miren aquí ya tenemos el primero y de este lado vamos a hacer lo mismo también pueden utilizar listón pueden utilizar mecate pueden utilizar alambre no se compliquen amigas y amigos no se compliquen para hacer estas macetas no necesitamos tanto tanto dinero estamos reciclando por lo tanto estamos utilizando lo que tenemos en casita lo que tenemos a la mano vale si ustedes se dan cuenta yo utilizo y trato de hacer mis macetas con lo que tengo en casa para que no estemos gastando de más y no se hagan con el que el pretexto de que no lo puedo hacer porque no tengo ese material no con lo que ustedes tengan en casita bueno ya que está así vamos a hacerle aproximadamente dejando un espacio y le vamos a hacer un nudo para poder introducir lo que es la otra botella vale y pues no se pase y no baje hay que tratarle que queden a la misma altura para que no se nos vaya su hueca y así vamos ahora a introducir la otra botella o la otra base de nuestra maceta a ver amiguitas cuéntenme cuéntenme qué hicieron en estas vacaciones en estos días libres que hicieron se fueron de vacaciones se fueron conocer algún lugar se quedaron en casita se fueron con la familia cuéntenme cuéntenme ya saben que las 10 primeras o 20 vamos a ver cómo les va con estas preguntitas si quieren saludito pues cuéntenme y las voy a estar saludando vamos a estar platicando en un siguiente video listo miren ya quedó esta es nuestra bella maceta así de simple y aquí en esta partecita pues lo que vamos a hacer es un simple nudo sin mucha dificultad sin mucho problema ya sea que la cuelguen en la pared o que la cuelguen en la en algún lugar donde pueda ella incluso girar verdad dar vuelta por ahí ya depende de dónde lo quieran poner y del espacio quiero aprovechar para cumplir con un reto al cual fui invitada creo que no lo mencioné al principio así que la verdad es que si es con esa intención pero olvidé mencionarlas pero no pasa nada porque realmente estoy cumpliendo el reto al cual me invitaron es hacer una maceta con el nombre de mi canal así que yo pensé en esto muy fácil muy muy fácil ya que está acá mi maceta pues lo único que voy a poner o lo que voy a hacer es ponerle mi bello nombre verdad ya saben voy a ocupar ahorita marcador pero más adelante si lo voy a poner y acá tengo la pintura con acrílica porque si no el plumón se despinta porque pues es de agua a este reto fui invitada por mi amiga Carla del canal mi jardín catracho muchísimas gracias amiga por la invitación voy a dejar abierto este reto para quien lo quiera realizar la verdad es que es muy muy bonito ya que nos da la oportunidad de hacer algo especial para nuestro jardín y bueno aquí está ay 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 se me pierde la tapita miren como ya estoy toda manchada del marcador que he estado ocupando y miren así va a quedar el jardín de Anaís vale se lo voy a poner con esta pintura para que luzca más bonito pues ya está miren amigas como quedó nuestra bella maceta el jardín de Anaís me encantó el resultado espero que ustedes también ya saben le pueden dar color lo pueden pintar decorar como ustedes les guste no pasa nada eso es el chiste y bueno yo lo hice también aprovechando para poner estas hermosas estas hermosas hermosas plantitas es un grato pétalo y es un ser un naranja bueno pues ellas también ya necesitan un bello trasplante vamos a pasarlas a estas bellas macetas para que luzcan hermosas voy a estar poniéndoles esta mallita esta malla que es este es la que utilizan para rezanar para hacer este para las paredes lo pueden utilizar encontrar en lugares donde vendan material de construcción o materiales de electricidad y se lo voy a estar poniendo aquí para que no se les salga el sustrato tan fácilmente porque los hoyitos pues si si están grandecitos vale y listo bueno y también ya por aquí tengo mi sustrato y vamos a poner vamos a rellenar esta bella maceta que me encantó la verdad como se ve y sobre todo porque lleva el nombre de mi hermoso canal y bueno por si no lo sabían pues el nombre verdad que me llamo Anais supuestamente mi madre me puso este nombre por el nombre de un perfume hay un perfume que se llama no sé si todavía exista pero ese perfume se llama Anais Anais entonces de ahí me lo pusieron bueno miren como están muy largos ya los tallos los voy a bueno vamos a acomodarlo así fíjense para que a ver si de acá de estas partes nos salen más retoñitos verdad puede que sí es lo que tiene este hermoso gratopétalo que se reproduce súper 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 bien entonces aquí acomodadita lo mejor y si me da bellas sorpresas estas si las voy a cortar las voy a trasplantar de nuevo para que se acomoden aquí miren qué bonito se ve verdad que sí luce mejor aquí que ahí en esa maceta si se veía bonita pero ya aquí acomodadita miren nada más ya más adelante se las voy a estar mostrando miren qué hermoso no esta también la voy a sacar fíjense vamos a dejarla así para que crezca por aquí miren aquí está la primera miren aquí está la primera ahora vamos con la segunda que voy a colocar lo que es este hermoso ser un naranja por ahí les voy a estar escribiendo el nombre de este porque se me se me olvida yo lo conozco como el ser un naranja yo trato de pues no de aprenderme los nombres ya saben que yo eso para mí no es muy importante así que no no me vayan a criticar por eso pero yo como les he dicho para mí lo importante es que estén bonitas y hermosas en mi jardín saberlas cuidar sin tanto sin tanto problema de estar este buscando o aprendiéndome sus nombres bueno y de este lado igual lo voy a cortar también lo voy a hacer así en esquejes para que ya crezca mejor acá porque ya están muy largos sus tallos y no quiero que esté así miren así y ya ella va a empezar a crecer más bonita porque ya le estoy poniendo su tallito acá en el en la tierra en el sustrato y ya va a empezar a sacar más tallitos miren así como ven y ya con mucho cuidado lo levantamos y miren ya tenemos una hermosa maceta espero que si se vea mi nombre el jardín de Anais bueno pues chicas y chicos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado que se animen a realizarlo miren que rápido hicimos una bella maceta colgante con cuatro botellas de refresco así que ya saben si llegaron a este video de pura casualidad y no se han suscrito no olviden en hacerlo no olviden dejar su like no olviden dejar sus bellos comentarios y sobre todo chicas y chicos lo más importante en esta vida no olviden sonreír y nos vemos en otro videito bye bye